Si les gustan las recetas con sabores otoñales llenas de especias de calabaza y de camote y de puros sabores de temporada, entonces esta granola les va a encantar. Hola a todos, bienvenidos a Regina Saludable. En el vídeo de hoy les voy a compartir una deliciosa receta de granola otoñal con calabaza llena de especias. Con alternativa libre de gluten y libre de granos es una alternativa con avena, para que ustedes puedan elegir la que más les guste y la que más les convenga de acuerdo a su digestión y a sus preferencias. Además, esta granola es extra saludable porque está hecha con nueces y semillas activadas, lo que la hace muchísimo más fácil de digerir y que los nutrientes sean más biodisponibles. Vamos a comenzar por poner a remojar las nueces, semillas y la avena si es que la van a utilizar, por alrededor de 8 horas. Esto como les comenté va a hacer que sean mucho más fáciles de digerir y también más nutritivas. Para luego ponerlas a deshidratar por alrededor de una hora hasta que queden bien secas y vuelvan a estar crujientes de nuevo. Yo utilicé la modalidad para deshidratar de la freidora de aire. Cada una es diferente, entonces chequen las semillas cada 20 minutos. Ya que estén listas las semillas y las nueces, las vamos a procesar ligeramente para que queden en trozos medianos. Si van a preparar la granola con avena, también enjuáguenla y deshidratenla hasta que quede seca y ligeramente crujiente. Y en caso de que vayan a utilizar almendra fileteada para la alternativa libre de granos, también procésenla ligeramente. Vamos a agregar a las nueces y semillas que remojamos y luego deshidratamos los demás ingredientes secos que en este caso son la mezcla de especias y los nips de cacao. En este tazón también se agregaría ya sea el almendra filetada para la opción libre de granos o el avena. Y vamos a mezclar bien todos los ingredientes. En un tazón pequeño vamos a mezclar el puré de calabaza o de camote. Yo utilicé mitad y mitad de cada uno. El aceite de coco derretido. La esencia de vainilla. El endulzante líquido de su preferencia. Yo estoy utilizando miel de abeja orgánica. Por último la esencia de almendra. Ahora vamos a incorporar muy bien estos ingredientes y si ven que les quedaron muchos grumos de los purés, como en mi caso les recomiendo entonces que lo licúen. Y vamos a agregar la mezcla de todos los ingredientes líquidos a la mezcla de los ingredientes sólidos. Antes de meterlas a la freidora de aire para deshidratarlas, voy a probarlas para ver si me gustaría que tuvieran un poco más de endulzante o un poco más de especias. Les aconsejo que siempre prueben las recetas para que queden a su gusto. Ya que hicimos los ajustes necesarios a nuestra granola, es hora de deshidratarla. De esta forma vamos a conservar todos los nutrientes de las semillas, de las nueces, de los granos y de la miel. Aunque también pueden hornearla de manera tradicional. Después de aproximadamente dos horas, aunque el tiempo va a depender de su freidora de aire deshidratador u horno, les va a quedar una granola crujiente y deliciosa. Chequen la descripción de este vídeo porque les voy a poner varios tips y recomendaciones para la elaboración de la granola. Espero que preparen esta receta en casa y que les guste tanto como a mí porque de verdad está deliciosa. Muchísimas gracias por su visita. Recuerden darle like a este vídeo y comentarme qué les pareció esta receta. Y nos vemos en el siguiente vídeo.